¡Muy buenas cuquitos! Bienvenidos un día más a Cukinando, vuestro canal de cocina. Y en el día de hoy os traigo una riquísima ensalada detox que os va a venir muy bien para estos excesos veraniegos, tantos helados y tantos postres ricos que estamos trayendo al canal. Con esta ensalada detox vamos a obtener ración para 4 personas y vamos a tardar unos 10 minutillos. Como ingredientes necesitaremos 200 gramos de zanahorias, 5 gramos de miel, una pizca de pimienta molida negra, 25 gramos de aceite de oliva virgen extra, 120 gramos de canónigos, una manzana, una papaya, 20 gramos de zumo de limón, 200 gramos de brócoli, una cucharadita de sal, 200 gramos de pimiento amarillo y por último 4 ramitas de perejil. Comenzamos quitando la tapa e incorporando al vaso la zanahoria. Añadimos también la manzana y la papaya. Incorporamos el pimiento amarillo y hacemos lo mismo con el brócoli. Echamos las ramitas de perejil y añadimos el zumo de limón. Incorporamos el aceite de oliva virgen extra, añadimos una cucharadita de sal, echamos una pizca de pimienta molida negra y por último para que esté ahí por encima echamos los 5 gramos de miel. Con todo en el vaso programamos durante 6 segundos en velocidad 4. Y bueno cuquitos, receta rápida, sencilla, rica y que va a venir genial para adelgazar. Tras este último paso ya tendríamos lista nuestra ensalada, tan solo tendríamos que servirla en un bol y a disfrutar. Ya estáis viendo lo colorida que es y ya os aseguro yo que está muy buena y os va a gustar. Mezclarla bien y a disfrutar de ella cuquitos. Si os ha gustado esta receta pues tan solo tenéis que compartirla con vuestros amigos, dejar un buen like si no estáis suscritos, suscribiros a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas nuestras novedades. Que disfrutéis de esta ensalada cuquitos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo cuquitos! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 Chau.